Coscu dijo que Marcelo Tinelli lo invitó al bailando por un sueño. El streamer argentino Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, adquirió una gran fama para el mundo en general luego de su cena en la casa de Messi con Ibai y el Kun Agüero. Martín, sin dudas el streamer más conocido de Argentina por un montón de factores como ser uno de los pioneros en Twitch en Argentina y la gran cantidad de gente que tiene la Coscu Army está en el mejor momento de su carrera. Tanta exposición trajo consigo muchas invitaciones y una de las que le llegó fue del mismo Marcelo Tinelli quien lo invitó para el bailando. Esto dijo Coscu al respecto. Y bueno es un compromiso que te siga y te vea la historia de tanta gente. Me etiquetó una historia Marcelo Tinelli, no sé si saben quién es Marcelo Tinelli pero fue la persona más importante del país, la verdad. No tengo ninguna intención de hacer nada pero le contesté gracias por cortesía. Picante boludo, me anda etiquetando Tinelli y estamos pegados. Pegados en el sentido de que no voy a ir el bailando por un sueño, ya lo dije 30 veces, me han invitado 50. No voy a ir el bailando por un sueño, no me hace ningún tipo de gracia. Pero nada, estamos pegados, estamos pegados, disfrutémoslo. Estamos pegados boludo. Disfrutémoslo, estamos en esa boludo. Y nada, como les digo, siento que estoy en un lugar, la gente de ustedes me pusieron en un lugar donde tengo unas responsabilidades y me tengo que hacer cargo. También comentó que se vienen streams épicos con Gaspi, Facu Campazo y más sorpresas. Muy merecido todo lo que le está pasando por todo el esfuerzo que hizo a lo largo de todos estos años. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.